¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Aquí os traigo hoy por fin vuestra queridísima guía de draft de Innistrad Cacería de Medianoche y para ello ahora os voy a comentar un poco lo que vamos a hacer. Os tengo que mostrar primero esta pequeña tarjetita, esta pequeña carta que viene en algunos de los sobres físicos de Magic Arena, de Magic Físico que podéis abrir, en Magic Arena no saben es lo que quería decir, con los 10 diferentes arquetipos que nos podemos encontrar en esta colección. Está guay, ya lo hicieron en la colección anterior, me gustó mucho y lo han vuelto a repetir en esta. Y fijaos, si estoy utilizando Opera, el mejor navegador del mundo porque este vídeo está patrocinado por Opera, os lo quería decir, es un navegador excelente, súper fácil de usar, bueno potentísimo, con VPN integrada, bueno mil cosas que ya sabéis que ya os he comentado en otro vídeo previo, pero es que os tengo que recordar que tenéis por ejemplo integradas aquí en la barra lateral vuestros diferentes messengers, Whatsapp, Telegram, Instagram, Twitter, lo que sea, la barra es impresionante. Luego además también sí que directamente podéis, desde aquí, desde este punto que está aquí arriba a la derecha, tenéis acceso a cualquier tipo de modificación o alteración o personalización del propio navegador en sí, tanto colores como el wallpaper que aparece de fondo. E incluso si pincháis aquí podéis obtener wallpapers animados, de hecho aquí, fíjate, hay un montonazo de ellos, me encantan. Y, oh, Ricky Morty, pues este es el que vamos a poner ahora, añadir a Opera, al instalado. Y me imagino que sí, abrimos una pestaña nueva, cuando se instale, instalando pone, cuando se instale en la pestaña nueva. De, oh, ahí está el wallpaper, impresionante, ¿no? Chulísimo. Bueno, pues eso también os lo tenía que comentar, aparte de la imagen esta que la vamos a comentar con más tranquilidad. Por cierto, las extensiones, tiene un montón de extensiones y son todas compatibles con Google Chrome, con las extensiones de Google Chrome, quiero decir. Además, podéis importar las barras de iconos estos de aquí, de accesos directos. Si venís aquí a configuración, aquí en la configuración también tenéis, como os estaba comentando, el tema de la personalización y eso, pero un poquito más abajo, en sincronización, aquí lo tenemos, importar marcadores y configuración de Google Chrome o de cualquier otro navegador conocido. Y podéis importar historial de navegación, favoritos, marcadores. Ya veis mi pestaña de marcadores, para mí es imprescindible, ¿no? Es importar, se importa todo, lo tenéis ahí en un segundo. Y bueno, por cierto, también tenéis la versión de móvil, la versión de Opera de dispositivos móviles. Y muy importante, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el enlace de descarga de Opera, con el cual, si descargáis desde ahí Opera, os va a encantar, súper potente, porque además ahorra mucha memoria RAM, recursos del PC, va a ir mucho más fluido. Por eso, para mí, es el que suelo usar cuando estoy en directo, porque mientras hago el directo estoy jugando a un juego, está el OBS grabando y se consumen muchos recursos del PC, pues Opera me permite controlar el consumo de recursos, como ya sabéis que ya os he comentado en otros vídeos previos. Bueno, aquí tenéis hecha la promoción de Opera, navegador, súper recomendado, enlace de descarga en la descripción, usadlo porque así además me estáis apoyando, así que genial. Y os quiero comentar eso, fijaos. Hablando ya del draft, volvemos al draft de Innistrad. 10 temáticas, una por cada combinación de dos colores, azul blanco para espíritus, azul negro para zombies, rojo negro para vampiros. Os voy a decir las que me parece que son más potentes en limitado. Ayer ya me jugué mi primer draft, diréis, oh, solamente has jugado un draft, he jugado un sellado y un draft. En el sellado me hice un 6-3, bueno, no estuvo muy allá, pero el sellado es muy aleatorio. Y en el draft ayer hice 7-2, ayer sí conseguí las 7 victorias, las deseadas 7 victorias en draft, así que gané 2.200 gemas y 6 sobres, lo cual está genial. Y yo voy a decir las que creo, también he visto a bastante gente jugar, eso sí que he jugado poco, la verdad todavía no he tenido mucho tiempo, pero sí que he visto bastante. Y ya tengo una opinión bastante clara de cuáles son los arquetipos más dominantes o más potentes. Y desde luego rojo, negro de vampiros, verde, rojo de hombres lobo. Es bastante, bastante potente, o sea, el color rojo viene muy fuertecito, ¿no? El azul también está muy fuerte, pero no combina bien con el blanco o con el negro, menos de lo que pueda parecer a priori, por lo menos para mi gusto, ¿no? Tenemos en el verde y blanco los humanos, blanco-negro estrategia de sacrificar, azul-rojo instantáneos y conjuros. Me gusta mucho la combinación azul-roja de instantáneos y conjuros, yo la recomendaría bastante si podéis forzarla. Negro-verde, muerte y vida, rojo-blanco agresión, bueno, lo mismo, rojo y blanco agresión también es una combinación bastante potente. Como veis, los mazos rápidos y agresivos con rojo, vampiros, hombres lobo y agresión, dicen aquí en general, rojo-blanco. Y luego tenemos azul-verde de flashback, la temática de cartas de cementerio, ¿no? Que me gusta también bastante, bastante recomendada. Yo os recomendaría esas, las agresivas con rojo, la de flashback azul-verde y la de azul-rojo de instantáneos y conjuros que os estaba comentando, que no es agresiva, sino que es más mid-range. O sea, es decir, como estáis viendo, o sea, yo aquí las colores que más recomiendo son el azul y el rojo fundamentalmente. Es cierto que puedes pensar que, guau, pues el negro de zombies o el negro, o sea, el color negro en general puede parecer muy fuerte, tiene un removal muy, muy bueno, ¿vale? Pero en general, si no es con el rojo, el negro no me gusta. Y el azul, bueno, el azul con rojo va muy bien, pero también con el verde, con el flashback va muy bien. Desde luego, el verde tiene unas escrituras gordísimas, pero como hay, como siempre, como tiene que ser, hay mucho removal y al final las criaturas son criaturas. Pues removal, te la subo a la mano, te la giro, tal, quedan un poco en nada. Y es lo que le está pasando al color verde, según mi sensación inicial. Aunque, bueno, ya habéis combinado con el rojo, pues sigue funcionando bastante bien. Bueno, por lo primero que os quería mostrar era esta tarjetita. Me encanta esta tarjetita, creo que ha sido una excelente idea meterla en los sobres de cartas, como una pequeña guía de draft, porque hay mucha gente que está empezando y no sabe cómo. Pero vamos a continuar y ahora sí os voy a comentar las que son, para mí, las mejores cartas en draft de Innistrad Midnight Hand, cacería de medianoche. Vale, primero que es el draft, por si alguien no lo sabe. El draft es uno de los formatos limitados que existen en Magic, ¿vale? Existen dos formatos limitados, básicamente, fundamentalmente, ¿vale? Resumiendo, existen el mazo cerrado o baraja sellada, también se llama a veces así, que es abrir, te dan seis sobres y juegas con lo que te salgan esos seis sobres. Tierras básicas te dan todas las que necesites aparte, ¿vale? O sea, no vienen los sobres, te dan aparte de todas las que tú quieras. Y luego el otro formato es el draft. Y el draft, resumidamente, que es el más importante, es el competitivo. Cuando entras en tu perfil y ves los rankings, hay un ranking delimitado y un ranking deconstruido. El ranking delimitado hace referencia únicamente al draft, no el sellado. Bueno, pues en el draft te dan tres sobres, ¿vale? Ocho jugadores os sentáis a una mesa. Cada jugador abre un sobre, ¿vale? Y de ese primer sobre elige una carta, pica una carta. Bueno, pick en inglés, decimos picar en español, pues para un anglicismo, ¿vale? Bueno, pues picas esa carta, te la quedas para ti y las catorce cartas restantes del sobre, porque los sobres draft son de quince cartas, la pasas al jugador de al lado. Y ese círculo va pasando el sobre hacia un lado, ¿no? Eso ocurre hasta que el sobre se agota. Cada vez que pasas un sobre a un lado, un jugador coge una carta y lo pasa al siguiente jugador. Y así sucesivamente hasta que el sobre se acaba. Cuando se ha acabado ese primer sobre, se abre el segundo sobre, picas tu primera carta, pasas el sobre al otro lado, al jugador, para que no sea todo rato hacia el mismo lado, ¿vale? Entonces, si el primer sobre se pasó hacia la derecha, en el segundo sobre se pasa hacia la izquierda, recibes un sobre de catorce cartas, picas una carta, pasas el sobre a la izquierda, recibes un sobre de trece cartas, picas una carta y así sucesivamente. Y al final acabas con cuarenta y cinco cartas. Quince cartas por sobre, acabas con cuarenta y cinco cartas, con las cuales tienes que montarte un mazo. Las tierras básicas te las dan todas las que quieras aparte. Y por cierto, los mazos delimitados tienen que tener un mínimo de cuarenta cartas. Por tanto, ¿qué es lo que haces? Cuarenta cartas en tu mazo, lógicamente, ¿vale? O sea, no vas a llevar más de cuarenta cartas porque siempre tienes que llevar el... O sea, lo óptimo, lo eficiente es llevar el mínimo de cartas posible en tu mazo para asegurarte de que te salen las cartas buenas. ¿Vale? ¿De qué os voy a hablar? ¿Qué os voy a comentar? ¿Cómo picar las cartas? ¿Qué cartas picar? No voy a hablaros de las raras ni de las míticas. ¿Por qué? Porque se da por hecho que prácticamente todas las raras y todas las míticas son buenísimas en limitado. ¿Cuántas raras y míticas vas a tener en tu mazo? Muy pocas. Una, dos, tres... Muy pocas, ¿vale? Muy pocas raras o míticas. Entonces no son relevantes. Bueno, si son relevantes como first pick, tu primer pick... Hombre, la rara que te salga o la mítica que te salga... ¡Buf! Pues posiblemente determine el resto del mazo, ¿de acuerdo? Pero va a ser una carta o dos de tu mazo realmente. Esas raras buenas o míticas buenas. Lo que realmente es el cuerpo del mazo, lo importante son las comunes o las infrecuentes. Voy a separarlo por colores, ¿de acuerdo? Voy a poneros... Voy a daros dos comunes que creo que son imprescindibles y dos infrecuentes que creo que son imprescindibles para el draft, ¿vale? Que debéis picar por encima de cualquier otra cosa. Que debéis seleccionar por encima de cualquier otra cosa. Por colores, por frecuencia, por rareza, como lo queramos llamar. Y venga, vamos a ello que no me quiero entretener más. Y en el vídeo de mañana lo que haré será traeros un draft ya en vivo. O sea, es decir, me pongo a jugar un draft, voy picando sobre la marcha de las cartas, las voy comentando un poco como pueda y luego me juego a las partidas, que eso también mola bastante, ¿no? Así que esta primera semana de Innistrad, vuestros primeros días al menos, vamos a dedicarlos un poco al limitado. Ayer os hablé de los mejores mazos de estándar actualmente, hoy os hablo de los picks, mañana haremos un draft y luego ya empezaremos a jugar construido, empezaremos a jugar estándar aquí en el canal. Que estéis deseando verme jugar esos nuevos mazos de estándar, seguro, ¿no? Así que en un par de días me veréis jugarlos. Bueno, venga, vamos a las comunes blancas. No dejéis pasar coraje hogareño, creo que la gente la está infravalorando. Es bastante potente porque es un hechizo que se puede jugar dos veces, lo cual puede generar sinergias. Hay ciertas cartas que se potencian cuando juegas hechizos instantáneos o conjuros. Ese más uno, más uno y vigilancia el turno que lo juegas y con retrospectiva genera también la sinergia de cementerio. Por cierto, si la carta esta, coraje hogareño, va al cementerio, la puedes jugar desde el cementerio. Es que me gusta mucho esta carta porque es muy sinérgica con temática de lanzar muchos hechizos, con temáticas de cementerio y simplemente con cualquier mazo de criaturas que cualquier potenciación de un más uno, más uno puede parecer poca cosa, pero no lo es. Y la vigilancia de ese turno también es relevante para poder atacar fuerte y bloquear a la vuelta. Mejor de lo que parece esta carta, yo creo que la gente la está infravalorando. Y luego el trampero de Gaboni. Este tipo de criaturas que giran, otras criaturas siempre son buenísimas, ¿vale? Y sobre todo los jugadores nuevos las infravaloran. No es lo mismo que matar a una criatura, pero sí que la inutilizas, ¿no? Y de hecho puedes inutilizar la que tú dirijas cada turno, ¿no? Me interesa inutilizar esta o me interesa inutilizar la otra, ¿vale? Entonces, trampero de Gaboni es junto al coraje hogareño la mejor común blanca del color, la mejor común blanca de Innistrad, ¿vale? Vamos a por las infrecuentes. En las infrecuentes os recomiendo que no dejéis pasar la capellán de Dávidas, que bueno, por uno es un 1-1. Daña primero, rebatir. O sea, va a ser difícil que le hagan objetivo para matarla. Daña primero, por tanto, en las primeras fases de combate va a estar ahí aguantando. Combina muy bien con carta como coraje hogareño, porque las criaturas con Dañar primero suelen dominar la mesa, ¿vale? Y cualquier efecto dopador que tengas os van a seguir potenciando ese tema. Y luego, bueno, tiene Perturbar, que es lo que os comentaba antes. Perturbar me gusta porque es una habilidad versátil. Te matan la capellán, bueno, pues la juegas con Perturbar desde el cementerio y es un 2-1 vuela daña primero, que ya es bastante mejor, ¿no? Cuesta 4 de mana, pero bueno, es un 2-1. Todo lo que sea 2-1, primero juegas el 1-1, luego el 2-1. Todo lo que sea un 2-1 ilimitado es muy bueno, ¿de acuerdo? Y luego la otra sinergia que os decía es el cementerio. Que tiras esta carta al cementerio directamente, pues la puedes jugar directamente al cementerio. Es como si hubieses ganado una carta extra. Me gusta bastante esta carta, muy potente. Y lo mismo pasa con la superviviente en duelo. Esta carta me parece casi, casi, diría, absurda en bastantes tipos de mazos, pero sobre todo en los agresivos, ¿no? Por 3 es un 2-1, pero cuando otra criatura muera, que tú controles, se transforma. Es muy fácil que muera alguna criatura que controles, ¿vale? De hecho es que tienen que matarte a la superviviente para que no ocurra esto. Bueno, se da la vuelta y es un 3-2. ¿Vale? 3-2 por 3 de mana, bueno. Pero lo importante es que cuando ataca directamente del cementerio, regresa a una criatura de coste 2 o menos, girada y atacando directamente. Entonces, como os digo, mazos agresivos te van a matar tus bichos, ¿no? Entonces, esta vengadora valiente, para ser una infrecuente y que solamente cuesta 3 de mana, creo que es bastante, bastante interesante. Bastante potente. Una de las mejores infrecuentes del color blanco, sin ninguna duda. Dentro del color azul, vamos a por el color azul. Os recomiendo que no dejéis pasar el halcón abominable. Por 3 un 2-2 vuela, está bastante bien, pero es que te pone una ficha de zombie 2-2 cuando entra en juego. Hombre, si puedes hacer que entre en juego varias veces, estaría genial. El zombie tiene descomposición, pero estos zombies de descomposición son muy útiles. Otra vez lo de antes, la versatilidad. Sí, te pueden hacer un ataque de 2. Ojo, que no pueden bloquear, por cierto, importante. Y después de atacar se mueren, pero puedes atacar con él, hacer el daño y luego, por ejemplo, sacrificarlo con algún tipo de habilidad que tengas en tu mazo, ¿no? Lo importante de los zombies 2-2 estos con descomposición es que te pueden dar un ataque pequeño o te pueden servir como ficha que puedes sacrificar para cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Luego la otra común, esta me parece muy absurda, porque esta carta me sorprende que sea común. Quiero decir, debería ser como mínimo infrecuente, yo creo. Por 4 es un 3-2. Las estadísticas nos sorprenden, pero cuando entra en juego, miras 3 cartas del top, 3 cartas del top, y te quedas la que más te guste y te la pones en mano. Es como robar una carta, pero mucho mejor, porque robas una de entre 3 a elegir, ¿no? Me parece absurdamente buena para ser una común. Y dices, ah, pues no es para tanto un 3-2 que, bueno, robas una carta. Robar una carta es brutal, ¿vale? Todo lo que sea ventaja de cartas, todo lo que sea un 2 por 1, yo juego una carta y me dan otra, es brutal en Magic en general. Y en limitado en particular se nota todavía más porque hay pocas cartas que lo hagan. Y es lo que marca esa diferencia, ¿no? Con el rival. Quien roba más generalmente gana en Magic. Bueno, hay dos cargas, ¿no? El Magic, el tempo y la ventaja de cartas. Bueno, pues quien tiene mucho mejor tempo o quien tiene mucha mejor ventaja de cartas tiene una ventaja muy grande sobre el rival, ¿no? Bueno, pues esta carta me parece demasiado buena para ser común, sinceramente, porque además no solamente es un roba una carta, ¿no? Es mira 3 y coge la que más te guste de entre las 3. Brutal, ¿no? Me parece brutal esta carta. Debería ser infrecuente. Luego en las infrecuentes propiamente dichas tenemos, creo, para mi gusto, la domadora de Scabs, que por 2 es un 2-1. Parece, dices, oh, pero es que hay que girar 3 criaturas para girar otra. Sí, sí, pero esas situaciones de partida que se estancan, que te quedas enderezado, el rival se queda enderezado, pues mira, al final de tu turno te giro ese bicho que me molesta tanto con mis 3 bichos y es más, si juntas 6 criaturas en mesa, lo puedes hacer 2 veces, lo cual también es muy relevante. Y además la domadora de Scabs es un buen drop de coste 2. O sea, es decir, para ese segundo turno, pues mira, por 2-1-2-1. Ya puedo empezar a pegar, ya puedo empezar a hacer cosas. Y en partida avanzada, realmente buena, sin pedir coste de maná. Solamente un coste de girar criaturas. Y luego me gusta también muchísimo, dentro de las infrecuentes, yo picaría casi siempre que pudiese el náufrago codicioso. Por 2 es 1-3. Cuando muere, mueles 3 cartas. Con lo cual, ¿qué haces? Habilitas estrategias de cementerio. Y luego lo puedes perturbar por 5 de maná. Es decir, jugarlo desde el cementerio. Fijaos, otra vez, sinergia de cementerio. Si lo tiro al cementerio, lo puedo jugar directamente desde el cementerio. Si me lo matan, lo puedo jugar desde el cementerio. Un 2x1 en toda regla, ¿no? Bueno, es un 3-4 vuela por 5, que está bien. Sobre todo teniendo en cuenta que ha sido un 2x1. Y te permite barajar 3 cartas del cementerio en el mazo. ¿Para qué sirve eso? Es menos útil, pero en partidas que se alargan, que ya has perdido, digamos, tus principales cartas del mazo, las puedes volver a meter dentro del mazo. Y quién sabe, a lo mejor robar. Robarlas otra vez y poder jugarlas otra vez. En partidas que se alargan, que te quedan pocas cartas en el mazo, el castigador fantasmal puede ser bastante interesante. Vamos a por el color negro. El color negro tiene algunas cartas buenísimas, ¿vale? Como por ejemplo, bueno, como siempre, Removal, ¿no? Antiquiraturas. Pero esto no es ninguna sorpresa y no es ninguna diferencia con otras colecciones. Es lo que se le pide al color negro. Eso sí, yo creo que en esta colección el color negro trae muy buen Removal. Devorado Vivo es una reedición más o menos de una carta que ya existía. Es una carta que suelen reeditar de vez en cuando. En este caso es igual que en otras ocasiones, pero exilia en lugar de destruirlo. Así que es un poquito mejor que en otras ocasiones. Bastante buena. De hecho, funciona bien con mazo Sacrifice, que pones tokens. Veis lo de los tokens de Zombie que es un descomposición. Te da igual. Pues que se va a descomponer, pues no atago con él en lugar de atacar. Lo sacrifico y ha hecho algo, ¿no? Con el Devorado Vivo, por ejemplo. Muy buena esta carta, sin duda. Además funciona bien con el Rojo, porque hay una carta roja que robas una criatura al rival, atacas con esa criatura y luego la sacrificas y no se la devuelves, por ejemplo. Porque si al final de turno se la devuelves la criatura que le robas al rival. Bueno, y luego otra Removal. O sea, en común tenemos dos Removals bonísimos, como el Devorado Vivo y la Emboscada de Medianoche de Olivia, que es un menos dos menos dos. Pero si es de noche, es menos trece menos trece. Es decir, mata prácticamente cualquier cosa. Diréis, ¿qué es eso de noche o de día? O sea, hay cartas que ponen se hace de día o se hace de noche y el juego se hace de día o se hace de noche. Así que no os preocupéis por eso, es muy sencillo. La propia carta lo pone y según vayáis jugando lo vais a ir viendo. No tiene mucho misterio de que sea de día o de noche. Simplemente hay cartas que dicen que lo es. Así que seguid la corriente, pues que lo es, pues lo es. Que no lo es, pues no lo es. Pero si es de noche, menos trece menos trece. Es decir, por dos de mana mata cualquier cosa a velocidad instantánea, ¿no? Cuando es de noche. Y las infrecuentes, el mejor removal seguramente, no iba a decir de la historia, pero prácticamente uno de los mejores removals de la historia, sin duda. Porque está muy por encima del terror, ¿no? Que es la comparación que solemos hacer. Bueno, instantáneo por dos, destruye, cree otro objetivo sin pegas. No pone ningún tipo de pega ni al coste, ni al color, ni a nada. Tiene una pega, eso sí, la carta, que es perder dos vidas. Pero generalmente perder dos vidas es de las menos relevantes pegas que puede tener una carta. Excelente esta carta, se va a jugar en construido hasta la saciedad. Vais a ver mazos de cuatro por con esta carta constantemente en construido, en estándar. Y quizás en otros formatos también, es que es muy buena esta carta realmente. Me parece buenísima, infrecuente lógicamente, no puede ser como un esto. Menos mal que no la han sacado como rara, podrían haberla sacado como rara. Me parece que es mejor que la blanca, hay una carta, hay un removal blanco que es raro en esta colección. Pues creo que esto es mejor incluso. Y bueno, y tenemos la oportunista morbosa que me parece absurda. Esta carta me parece realmente absurda. Claro, cuando toca mesa ya no sabes qué hacer. Por tres es un uno no tres, ¿vale? Pero siempre que muera alguna criatura, tuya o del rival, da igual, robas carta. Solamente puede ocurrir una vez por turno, pero el que con que hayas robado una sola carta ya has ganado ventaja de cartas. O sea, no cuenta ella, ¿no? Tienen que ser otras criaturas. Si muere la oportunista morbosa no cuenta. Pero, si muere una criatura del rival o tuya, ya robas una carta. Es solamente una vez por turno y es, si mueren ocho criaturas robas una carta, ¿vale? Solamente vas a robar como máximo una carta por cada turno. Pero es que con que robes una carta ya has obtenido el famoso 2x1 del cual estoy hablando tanto, ¿no? Esta oportunista morbosa me parece absurda. Me parece increíble. Seguramente para mi gusto sea la mejor infrecuente de toda la colección. Me parece realmente brutal esta carta. Por cierto, no os he dicho cuál es la mejor común de la colección, pero seguramente para mí la mejor común de la colección sea el coleccionista de órganos. Y la mejor infrecuente, bueno, infrecuente, siempre digo infrecuente, ya sabéis, poco común, también se puede llamar. Me parece que es la mejor infrecuente de la colección. Es muy fácil que robes una carta. Imaginad que vas con... Bueno, si juegas esta carta estás jugando negro, por tanto, ¿qué vas a llevar? Anticriaturas. 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 Es decir, vas a tirar una anticriaturas a una criatura del rival y encima robas carta. Mira, te mato tu bicho y encima robo otra anticriatura para matarte el siguiente. Pim, pam, pim, pam, ¿no? Brutal. Me parece absurda. Tendría que ser rara. Bueno, vamos a poner el color rojo. Dentro de las comunes me encanta el zarpazo de ir a lunar. Por 3 hacer 3 de daño está muy bien a cualquier objetivo. Pero bueno, si es de noche solamente cuesta un maná. O sea, ¿qué más puedes pedir, no? Es fácil que se haga de noche, sobre todo en los mazos con rojo, con negro, con verde, ¿vale? Todo lo que sea temática hombre-lobo. Y tal, pues suele ser temática de hacerse de día o de noche. Bueno, me parece que es un relámpago, ¿vale? Básicamente, bueno, por 3 hace 3 o por 1 si es de noche. O sea, se convierte en un relámpago a cualquier objetivo. Una común perfecta, 5 estrellas. Igual que los buscadores hambrientos, que yo creo que la gente la está infravalorando bastante esta carta. Esta carta, si es por 1, es un 4-3 por 1 de maná. ¿Cómo que por 1? Sí, por 1. Porque cuando la juego me da 3 manás rojos. Es decir, puedo jugar estos buscadores hambrientos y el mismo turno tirar un zarpazo de día lunar con solo 4 de maná. Vale, es cierto. Ahí tiene que haber perdido vidas el rival. Pero, a ver, estoy jugando rojo. Que el rival pierda vidas es lo más fácil del mundo cuando juegas rojo. Te dan montas un mazo agresivo y estos buscadores hambrientos casi siempre van a conseguirlo, ¿vale? Y además, es que no solamente eso. Por 4 es un 4-3, estadísticas, bien. Para el color rojo está bien. Si fuese el verde, un 4-3 por 4 está mal. Pero para un rojo, el rojo... A ver, porque cada color tiene sus fortalezas y debilidades. Generalmente el color rojo no tiene buenas criaturas. Las tiene mejor. O sea, en cuanto a estadísticas. El verde, por ejemplo, por 4 te pone un 5-5. En cambio el rojo, por 4 te pone un 3-3. Habitualmente, ¿no? Entonces, por 4, un 4-3 en el color rojo está bastante bien. Te da 3 de manas si ha perdido vidas el rival. Lo cual es brutal porque puedes hacer una doble jugada a ese turno muy potente. Pero es que además tiene un extra... Es que esta carta no huele a común. Esta carta es otra carta que debería ser infrecuente de lo buena que es. Y es que además en partida que se alarga, esas típicas tierras de... Oh, yo tengo ya 8 tierras en mesa. Oh, otra tierra. ¿Qué haces? Con esta carta pagas 3, te la descartas y robas otra. Eso es brutal también. Esta carta me parece espectacular. Me parece que debería ser infrecuente incluso porque es demasiado buena. Vale, diréis... ¿Y por qué más da que sea común o infrecuente? Es muy importante. Porque un sobre tiene una rara o mítica, 3 infrecuentes y 11 comunes. Todas las comunes son muy típicas. Te salen muchas. Entonces me parece que esta carta sale demasiado. Es una común. Por tanto va a salir en muchos sobres porque salen 11 comunes en cada sobre. En cambio, si fuese infrecuente, como solamente salen 3 infrecuentes en cada sobre... Pues habría muy poquitas de estas. Y como las cartas poderosas tienen que salir poco. Porque si no el juego se desbalancea y se vuelve absurdo. Bueno, vamos a hablar por esas infrecuentes que me enrollo. Vamos para acá. Infrecuentes rojas. Jugar con fuego. El nuevo choque mejorado. Me parece que es una carta excelente. Es cierto que solo 2 de daño no es muchísimo. Pero es suficiente. Es suficiente para matar criaturas pequeñas o incluso matar al rival en una partida de estas típicas que se queda a 2 vidas. Pero si se lo tiras al rival además, te deja adivinar. Uno, miras la carta del top, la puedes dejar arriba o tirarla para abajo al fondo del mazo. Esta creo que está bastante bien. O sea, en el rojo que destacan las chispas. ¿Y qué os he puesto? Pues os he puesto zarpazo de ira lunar en las comunes. El nuevo choque mejorado. Jugar con fuego en las infrecuentes. Y la otra infrecuente que os pongo es la pira catártica. Que por 2 instantáneo hace 3 daños a criatura o planeswalker. Pero también tiene 2 opciones. La versatilidad es clave en este juego. Entonces, si quieres matar a un bicho que aguante 3 o menos, puedes perfectamente. Pero también puedes usarlo para descartar, robar, para buscar. Por ejemplo, lo típico. Me he robado 8 tierras, tengo ya 3 tierras en mano. Pues pira catártica. Me descarto 2 cartas, robo 2 cartas. Bueno, puedes descartarte el número de cartas que quieras. 0, lo cual no parece muy bueno porque robarías 0. 1 y robarías 1. O 2 y robarías 2 cartas. Pira catártica creo que está guay como removal. Y además esa versatilidad de poder manipular biblioteca o deshacerte un poco de cartas que no quieras. O descartarte cartas que tengan, por ejemplo, perturbar o algo similar. O retrospectiva, ¿no? Que puedas jugar desde el cementerio. Y hablando de retrospectiva, pasamos al color verde. Para mí una de las mejores comunes del color verde es avistamiento de bestias oscuras. Es que precisamente tiene esa habilidad de retrospectiva que estaba comentando. Y que por tanto podríamos llegar a la situación en la cual con una pira catártica me descarto esto y lo juego luego desde el cementerio. Me parece muy bueno este común verde. Porque por 4 te pone un 4-4. Que bueno, para ser el color verde no es una maravilla. Pero está bien, como os decía antes, el color verde tiende a tener criaturas más fuertes que el color rojo. Pero bueno, como se puede jugar dos veces, es por 4-1-4-4. Y luego desde el cementerio, 2-1, lo que os comentaba, tan importante. Es mucho maná pagar 7. Pero el cuarto turno te lo ha rellenado. Y si la partida es larga vas a poner otro 4-4 extra de gratis, ¿no? Bueno, pagando 7. Pero es muy buena esta carta para ser común bastante potente, ¿no? Y la otra común que os recomiendo es admiradora de aves. Que yo creo, a mí la he jugado, ¿eh? La he jugado y me ha parecido brutal. O sea, me ha parecido mucho mejor de lo que parece. Creo que la gente la está infravalorando. Por 3 es un 1-4 con alcance. Es decir, puede bloquear criaturas voladoras. Hay bastantes voladoras y hay bastantes voladoras que aguantan 1, ¿vale? Pero además, cuando se hace de noche, se convierte en un 3-5 con alcance. Y por 3 demana un 3-5. La idea es buscar que se haga noche o día, ¿vale? Por cierto, una cosa importante. Cuando... Os iba a decir, ¿cuándo se hace de noche y cuándo se hace de día? ¿Vale? Ahora os lo voy a explicar. Con las cartas que pone diurno y nocturno. Bueno, si clicas con el botón derecho sobre estas cartas, te lo explica, ¿vale? Te sale esta explicación. Si tiene diurno, ¿vale? Se va a transformar y se va a hacer de noche cuando un jugador en su turno no juegue ninguna carta. ¿De acuerdo? Bien. Y si es de día y la carta tiene nocturno, ¿cuándo se va a hacer de noche? Se va a hacer de noche cuando un jugador en su turno juegue dos hechizos, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, está explicado. Como digo, si cliquéis con el botón derecho del ratón sobre las cartas, vais a ir pasando esto. En móvil no sé cómo será para que vaya pasando todo esto. Imagino que manteniendo pulsado irán saliendo, ¿no? Bueno, pues la carta que me parece mejor de lo que la gente piensa. Y luego en las infrecuentes os recomiendo que no dejéis pasar la libertadora de provincia, que por dos es un 2-2, es licántro, por lo cual es bastante útil. Puedes pagar uno y sacrificarla para destruir artefacto de encantamiento, o sea, encima es versátil. Por dos es un 2-2, es un oso, digamos, oso. Por dos, siempre que vemos que por dos es un 2-2, una criatura, la llamamos oso, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en alfa salió, en la primera edición de Magic del año 1993, había una carta que por dos era un 2-2 y era un oso. Ya está, sin habilidades, ¿no? Eso quedó muy atrás. Pero bueno, como referencia, que lo sepáis, ya lo he dicho alguna vez también aquí en el canal. Pero tiene diurno y nocturno. Si se hace de noche, es un 3-3, ¿vale? Si es de noche, es un 3-3, ¡eh, va! Que tiene la misma habilidad de destruir artefactos o encantamientos y que siempre que ataque, también destruye artefacto o encantamiento. A ver, en esta colección, sinceramente, no hay demasiados artefactos o encantamientos. Pero alguno hay. Entonces, por tanto, es un extra. Tienes por dos un bicho, que puede ser un 3-3 con un pequeño extra. Perfecto. Bastante buena para ser infrecuente, realmente. Y la otra infrecuente, la compañía de contorsionistas. Que es una criatura que no es muy grande al principio, pero si la partida es larga y juntas muchas tierras, puede ser gigante. Y además, si tienes aquel arre, es decir, si en mesa controlas tres fuerzas distintas de criaturas, vas a poner un contador más 1-1 al final del turno en una criatura que tú quieras. Puede ser la propia compañía de contorsionistas o cualquier otra criatura que tengas en mesa. Entonces, también eso está bastante guay. El verde en las infrecuentes, como veis, baja el nivel. Yo creo que son mejores las comunes que las infrecuentes. Vale, con esto terminamos los monocolores. Vamos a las cartas multicolor. Por cierto, creo que no hay ninguna común multicolor. Solamente hay infrecuentes, así que os comento. Despoja carne es brutal. Por dos es un 2-2. Si veis a blanco-negro, lo cual es raro. Creo que no es una combinación muy buena. Pero, a pesar de ser una combinación no muy buena, tiene despoja carnes. Por dos es un 2-2. Que siempre que sacrifiques otra criatura, haces drenar vida de 1. Lo cual te puede llevar a ganar una partida. Te puede llevar a ganar una partida de ese tema. Y cuando sacrificas una criatura con este propio bicho pagando un mana, gana más 2, más 2. Más 2, más 2 es mucho. O sea, mazo de tokens. Mazo de tokens con zombies en descomposición o lo que sea. Atacas, sacrificas 4 criaturas y esto es un 10-10. Y haces un drenar vida de 4, además. O sea, es como si pegase de 14. El despoja carnes realmente es bastante bestia. Bastante bestia, ¿sabes? Una carta de estas que dices, uff. A ver, esta carta se va a jugar en construido, ¿eh? Bueno, no es seguro. Pero si hay un mazo blanco-negro, de tokens... El despoja carnes va a ver el juego. No sé si va a ocurrir eso. Pero si ocurriese... Cuidadito, la carta. Esta carta es una carta con potencial de construido bastante fuerte, ¿eh? Y luego el naturalista de Kessig, que por 2 es un 2-2 también. Licántropo, ¿vale? Importante el tema. Que siempre hay que ataque, agregas rojo o verde, ¿no? Que no se... Es un mana rojo o verde que no se consume cuando acaba la fase de ataque o la fase final, ¿no? Hasta el final del turno. Y tiene dior un nocturno, ¿vale? O sea, bueno, es un buen oso, ¿vale? Por 2 es un 2-2, que cuando ataca te da mana. Es decir, tercer... Vale, lo juego de... Eso os explico, ¿vale? Es que quiero... A lo mejor no estáis pensando lo mismo que estoy pensando yo. Lo juego de segundo turno. Tercer turno, ataco y me da mana. O sea, es decir, en el tercer turno puedo jugar una carta de coste 4. Y eso, el limitado, esa aceleración de mana. Aparte de que en el segundo turno, ¿quién te va a bloquear? Pues te va a bloquear otro 2-2. Se te va a morir el naturalista de Kessig. Pero al menos has intercambiado con el bicho del rival. Pero es que el mana te lo guarda, ¿vale? Entonces, después del ataque. Así que, pues en el tercer turno has intercambiado tu 2-2 por otro 2-2 del rival. Y además, juegas una carta de coste 4. Es una ventaja muy bestia. Si vas a rojo o verde, esta carta es brutal. Pero es que además, si es de noche, o si se hace de noche, si no juegas ningún hechizo, o el rival no juega ningún hechizo, que puede ocurrir en el segundo turno que el rival no juega de nada. Pensadlo, ¿vale? Segundo turno, juego naturalista de Kessig. Rival juega su segunda tierra y no juega nada porque no tiene nada. Se da la vuelta a esto. Y es un 3-3 que le da más uno, más uno a los otros lobos silicántropos que controles. Y tiene la misma habilidad de dar mana extra. O sea, es decir, podrías estar atacando en tu tercer turno con un 3-3 que da un mana, ¿vale? La carta, creo que la gente también la está infravalorando. Porque yo creo que es, bueno, es carta de construido también. En mazo de licántropos se juega, se puede jugar. Muy buena, muy buena, tremenda, ¿no? Y luego, dentro de las incoloras, o sea, no voy a comentaros ninguna tierra. Porque, bueno, la única tierra que tenemos son la expansión teramórfica esa que hay. La tierra que busca tierras básicas, que, bueno, no es muy destacable. Y dentro de las incoloras creo que hay alguna infrecuente o alguna... La única que os destaco, la única carta incolora que merezca la pena, de verdad buena, es el virote de plata. Hay un par de comunes que sirven para filtrar mana. Que puedes pagar mana para que te den mana de otro color. Que no están mal del todo, son jugables. Pero, bueno, yo destaco el virote de plata como única carta que realmente merezca la pena. Es un removal, ¿vale? Mata criaturas que aguanten 3 o menos. O que sean licántropos, también las mata automáticamente. Y, bueno, la verdad es que no es cara. Por un mana incolor o y luego 3, va a matar muchas criaturas del metajuego. Muchísimas criaturas del metajuego mata y eso es muy importante. Y lo importante es que encaja en cualquier color. El azul, que nunca solo tienes removals, aquí lo tiene. O el blanco que tiene pocos. O el verde que tiene pocos removals. Pues con el virote de plata cubres esa necesidad, ¿no? Bueno, pues esto es una pequeña guía de PIC. De PICS, ¿no? Del drag de Innistrad. A lo mejor vosotros habríais cambiado alguna de las cartas. Alguna posición, ¿no? Alguna común o alguna infrecuente. No, pues yo no habría metido esa. Habría metido esta otra, tal. Bueno, pues lo dejo a vuestro gusto. Si ya sabéis tanto de Magic, no necesitáis ver este vídeo. Claro, este vídeo es para gente que o quiere una pequeña guía para aprenderse las cartas que son buenas. Conocerlas al menos para jugar draft, aunque sea un buen jugador. Necesita una pequeña guía inicial porque va a jugar su primeros draft ahora a continuación. O para jugadores novatos que no saben cómo empezar a jugar draft. Y el draft es lo más rentable. Porque si vamos aquí a Inicio, no, no quiero guardar el mazo, no es un mazo real. Si vamos aquí a Jugar, tenemos aquí el draft Premier de Cacería de Medianoche, que es el que tenéis que jugar. Y bueno, pues a ver que lo veáis. ¿Cuesta 1500 gemas o 10.000 de oro? Si tenéis 10.000 de oro, merece la pena gastar 10.000 de oro. ¿Por qué? Porque si gastáis 10.000 de oro, lo que vais a hacer es... Si os da bien... Si, por ejemplo, si conseguís las 7 victorias, 10.000 de oro lo vais a convertir en 9 sobres en total. Los 3 sobres que habéis abierto, más 6 sobres de recompensa y 2200 gemas. Merece la pena gastar el oro y convertirlo en gemas. ¿Por qué? Porque el oro es la moneda gratuita del juego. Te la van regalando. En cambio, las gemas son la moneda de pago real del juego. Así que si puedes convertir moneda gratuita en moneda de pago, vas a salir ganando. Por cierto, os aviso. Es caro, ¿vale? 10.000 de oro está sobrepreciado, digamos. El precio real proporcional debería ser 7.500 de oro. Pero como es la moneda gratis del juego, aquí te roban 2.500 de oro de extras y te cobran 10.000. Y aún así, os digo que merece la pena pagar 10.000 de oro si los tenéis. El draft es lo mejor. Es lo más rentable de Magic, ¿vale? Vuelvo a repetir. Si consigues una media, más o menos, en cuanto tengas un winrate de más del 50%, en torno al 55-60% de winrate en limitado, más o menos. Con que te hagas más o menos en media un 4-3, ¿de acuerdo? Cada draft cuesta 1.500 gemas. Te van a dar 1.400 gemas de vuelta. Es decir, cada draft te saldría por 100 gemitas. Y con 100 gemitas te abres los 3 sobres del draft y 3 sobres extras de regalo. O sea, por 100 gemas te llevas 6 sobres sistemáticamente. Así que si eres un jugador medio, bueno, en draft y consigues mantener un winrate de ese 55-60% más o menos. Es decir, hacerte un 4-3 sistemáticamente. 4-3 o mejor, que alguna vez vas a tener mala suerte y te haces un 2-3 o un 1-3. Pero a veces te haces un 7-2 o un 7-0, ¿no? Y te llevas toda la recompensa. Es decir, más o menos, que si en media eres un jugador de 4-3, que eres un poquito más que la media, por encima del 50, ya te sale súper rentable. Te juegas 20, 30, 40, 50 drafts y te has hecho gratis la colección completa de Innistad. 4 copias de todas las cartas de Innistad Midnight Hand, que es más o menos lo que suelo hacer yo siempre. Y al final me gasto, pues unas poquitas gemas, pues yo que sé, te gastas 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 gemas. Te haces completo 4 por de Innistad Midnight Hand. Tienes la colección completa. Todas las raras, todas las comunes, todas las míticas, todas las infrecuentes multiplicadas por 4. Y es la forma más rentable. Mucha gente me pregunta, ¿qué hago con el oro? ¿Qué hago con las gemas? Pues juega draft. Ay, es que se me da mal el draft. Pues ponte las pilas, porque el draft es lo más rentable que existe dentro de Magic. Bueno, nada más, espero que el vídeo haya servido de, digamos, de base, de guía para mucha gente. Sobre todo para los novatos, gente que está empezando, gente que no se atreve a draft, que vaya tomando contacto con esto. Mañana voy a subir mi propio draft jugado. Espero que en el draft que voy a grabar mañana me haga las 7 victorias, porque si no voy a quedar fatal. Pero bueno, a veces ya digo, puede ser muy bueno y hacerte 7-0, o puede ser muy bueno y hacerte un 0-3, que le pasa a todo el mundo, ¿vale? No os preocupéis por eso. Pero la idea es esa media. Más victorias que derrotas, y entonces te va a rentar muchísimo. Entonces, como digo, espero que sea muy útil este vídeo para mucha gente. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!